Si dos personas están separados a 90 metros, una avanza a un metro sobre segundo, la otra en sentido contrario a dos metros sobre segundo, entonces, ¿en qué momento se encontrarán? Para resolver este problema, vamos a suponer que en una distancia X se encuentran. Aquí vamos a hacer el dibujo. Entonces, aquí tenemos la distancia X y esto enfocándose a esta persona que va de izquierda a derecha a un metro sobre segundo. Sabemos que la otra persona avanza al doble de la velocidad, entonces, lo que haya recorrido la persona 1, la número 2, recorrió el doble. Así que voy a ponerle 2X y al sumar estas distancias, se sabe que es igual el recorrido a 90 metros. De aquí, al despejar esta incógnita, se sabe que tiene un valor de 30 metros. Y con esto, si la persona que avanza a un metro sobre segundo recorrió 30 metros, por cada metro avanza un segundo. Por lo tanto, el tiempo que le lleva para encontrarse con la persona de la derecha es igual a 30 segundos.